Si eres nuevo en el mundo del cómic y no sabes por dónde comenzar, aquí te diremos cuáles son las mejores historias de tus superhéroes favoritos, así que deja de hacer lo que hagas que ya comienza Villains TV. Linterna Verde, El Ocasio Esmeralda. Esta es una de mis historias favoritas y que definitivamente quería compartir con aquellos que no están muy familiarizados con Linterna Verde, también con quienes andan buscando algo nuevo que leer y tener un pretexto para comprar unos buenos cómics. Pero más allá de eso hay dos razones para no perder de vista esta historia. La primera razón es ver la caída del tercer héroe de DC Comics en los 90 y probablemente ni sabías que coincide con la muerte de Superman y la caída del murciélago. Solo que a diferencia de esos dos eventos a Hal Jordan le costó mucho tiempo volver pues su reemplazo como linterna Kyle Reiner hizo que muchos fans olvidaran fácilmente a Hal Jordan. La segunda razón es que esta es la primera parte de tres historias que conforman la saga de Hal Jordan. La primera historia se llama Hora Cero o Crisis en el Tiempo, que es del año 1994. La segunda parte es el evento de 1996, La Noche Final. Y la tercera parte llega a 10 años después, en el año 2006, con Green Lantern Rebirth o Green Lantern Renacimiento. Así que como te darás cuenta, esta es una historia que dio para mucho y hasta el día de hoy se sigue escribiendo. Así que sin más, comencemos con este review. El verdadero Superman ha vuelto y estas son grandes noticias para el mundo y para Metrópolis. Pero no así para Hal Jordan, quien aunque ha recuperado a un gran amigo, el costo asumido fue muy alto, ya que tras la invasión de Mongul y Superman Cyborg, ciudad costera, ciudad natal de Linterna Verne, desapareció de la faz de la tierra. Así es como comienza el ocaso de Hal Jordan, arrodillado en medio de las ruinas de lo que antes fuera una gran urbe, llena de vida y repleta de recuerdos. Ahora, solo es polvo y un cráter. Pero Hal tiene en las manos el arma más poderosa del universo, su anillo. Ese que se activa con una gran concentración y con mucha fuerza de voluntad. La cual, el día de hoy no es el fuerte de Hal, pues hoy está lleno de ira y miedo. En un movimiento rápido de su mano, Hal crea un constructo idéntico a su padre, con el cual charla y al cual le reclama que no lo hubiera querido como a sus hermanos, recalcándole que si viviera, hoy sería diferente, pues ahora es un héroe y ha logrado cosas que él no se podría imaginar. Pero el constructo de su padre, más allá de asombrarse, solo puede decirle que si sus logros son como el de hoy, donde ciudad costera murió, así de grande de ser como superhéroe. Acto seguido, su padre se retira, recordándole a Hal el accidente en el que él murió. En su ira, Hal utiliza toda su fuerza de voluntad y realiza el constructo más grande y más complejo que ha hecho hasta ese momento, reconstruir ciudad costera y a su gente. Una vez hecho, Hal comienza a recorrer la ciudad encontrando a su paso lugares y personas importantes en su vida como Jennifer, la novia de su juventud que le ayudó a sobreponerse cuando su padre murió, pero con la que también fue un completo imbécil. Y así Hal llega a casa de sus padres, donde vuelve a encontrarse con su papá, pero en medio de la conversación, este comienza a desvanecerse, al igual que la ciudad que Hal creó, ya que la energía que su anillo utilizó fue tal que lo dejó sin nada, irritando más a Hal. Al mismo tiempo, frente a Hal aparece un mensaje holográfico de los guardianes, donde estos le acusan de haber violado los protocolos básicos de los linternas y haber usado su anillo para fines egoístas y por ello debe volver de inmediato a Oa, para ser castigado. Al oír esto, Hal revienta de ira y roba la energía del holograma logrando cargar su anillo y comenzando su regreso al planeta natal de los guardianes. En el trayecto, Hal se enfrenta a cuanto a linterna se le pone enfrente. De cada uno de ellos roba sus anillos. Pero una de estas peleas es de las más difíciles para Hal, cuando este pelea contra su amigo Tom Artu, quien le dice que debe dejar este camino de venganza y destrucción, pues esa no es la solución, a lo que Hal le dice que su camino es solo detener a los guardianes y que ellos son los principales causantes de su dolor. Tras este enfrentamiento donde Tom Artu muere, Hal llega hasta Oa, donde cree que entre él y la batería central solo quedan los guardianes. Pero eso, eso no es cierto. Aún debe enfrentar a su otro gran amigo, Killawo, con quien Hal sostiene una brutal batalla, pero a quien este logra vencer y también robarle su anillo. Ahora, con 10 anillos, Hal Jordan, el más grande linterna verde está frente a los guardianes, quienes sacan su última gran carta para defenderse. Una que jamás pensaron volver a usar, pero la situación no deja otra alternativa. Los guardianes liberan a Sinestro. Ahora comienza la batalla final. Así comienza una de las peleas más increíbles de linterna verde. Primero una pelea llena de ingenio, pues cada uno trata de crear constructos poderosos y robustos, capaces de sacar de balance al otro. Luego, se torna en una pelea callejera, con Hal golpeando a Sinestro, Sinestro devolviéndole el golpe, Hal volviéndolo a golpear, Sinestro volviéndolo a golpear y Hal golpeando a Sinestro de una forma tan brutal que ni el mismo Sinestro puede creerlo. Hasta que uno de los dos logra asestar el golpe definitivo que hace no tener reacción al otro. Y quien asestó el golpe definitivo fue Hal, quien tras la golpiza que le dio a Sinestro, le rompe el cuello. Sinestro cae muerto, y ahora sí, ya nada separa a Hal de los guardianes y la batería. Pero de pronto, una mano toca el hombro de Hal y lo detiene, asestándole un golpe tremendo. Hal voltea y para su sorpresa, es Kilowog, quien intenta desesperadamente detenerlo, pero Hal se defiende y en un golpe magistral de fuerza de voluntad, desintegra a Kilowog. Hal continúa su camino hacia la batería, donde los guardianes lo esperan. Este se despoja de su anillo y entra a la batería central. Atónitos, los guardianes deciden proteger al único guardián capaz de poder hacer algo, tras la inminente destrucción de la batería central. Gane. De pronto, un estallido de energía verde destruye lo poco que quedaba de vida en Noah, el planeta natal de los guardianes. Y del resto de la batería, emerge una figura. Parece ser Hal, pero no. Aunque se mueve como Hal y se parece a Hal Jordan, y puede que sea el cuerpo de Hal, esta figura no es Hal Jordan. Es Parallax, quien ahora está libre, lleno de miedo y listo para comenzar su venganza. Pero no todo está perdido. De entre los cadáveres de los guardianes, emerge una mano, una última esperanza. Gane, quien reúne su energía para crear un último anillo, sin ataduras a ninguna batería central. Y de inmediato, se dirige a buscar un portador, un nuevo campeón que sea capaz de sobreponerse al miedo y de tener la fuerza de voluntad suficiente para restaurar el orden. Y ese hombre es un humano. Su nombre, Kyle Reiner. Pues bien, ¿qué les pareció? Este es un cómic de mucha importancia para DC, pues es el fin de la era de Hal Jordan, pero el inicio de un nuevo Green Lantern. En otro momento, haremos la cobertura de dos de las historias más importantes de Hal Jordan ahora como Parallax. La primera, hora cero, y la segunda, la noche final, pues ambas ayudan a cerrar el ciclo de Hal Jordan como un protagónico de DC. Pero si alguno quiere saber qué pasó después con Hal, los invitamos a ver nuestro otro video sobre el Linterna Verde Renacimiento, donde sabrán cómo es que Hal vuelve al papel que nunca debió dejar. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! Chau!